Bueno, el juez Martínez de Giorgi organizó y ordenó además distintos allanamientos en diferentes empresas relacionadas con Odebrecht, pero además no solamente con el caso del lavallato, sino del soterramiento, del sarmiento, porque en realidad es por el tema de que se las está investigando. Estamos hablando de una inversión de 45 mil millones de pesos. La empresa IEXA, que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, pero fue vendida al empresario Mindlin. La causa es una de las derivadas del escándalo del lavallato brasileño que se investigan en la Argentina, en la que el juez ordenó varias medidas de prueba e impuso el secreto de sumario. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garabano, que se encuentra en Washington, donde además se reunió con el fiscal general de gobierno de Donald Trump, Jeff Sessions, con la intención de seguir colaborando e intercambiando información sobre la ruta de la coima de la empresa brasileña, de tener frutos. El trabajo de Garabano podría simplemente evitar los tiempos de la justicia brasileña y además las decisiones de Gil Scarbo.